Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Más de 120 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua partirán este inicio de semestre a diferentes universidades del país de Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica, como parte del programa de movilidad universitaria que permite a los alumnos cursar un semestre de su carrera en otra institución. Además de estudiar el programa académico, aprenden de la cultura, el arte y la sociedad de los diferentes países y asimismo se convierten en embajadores universitarios y abren nuevos canales de comunicación para futuros convenios. Ante padres de familia, profesores y directivos, los alumnos del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua celebraron en días pasados su festival navideño, además de ser el escenario para mostrar lo aprendido durante el año. Dentro de las actividades que destacaron, fueron las presentaciones de cantos navideños en chino, muestra de caligrafía, clase de tai chi, declamación de poemas, así como el performance de los integrantes del equipo universitario de Wushu. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la dirección académica, concluyó el proceso de inscripción del periodo enero-junio del presente año para los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. A su vez, los estudiantes están recibiendo una plática por parte del Departamento de Atención Integral del Estudiante, quienes están llevando a cabo el proceso de inscripción al IMSS para los estudiantes que no tengan servicio médico similar al que ofrece el Seguro Social. Al mismo tiempo, se está ofreciendo información para la realización del Carnet Integral de la Salud que iniciará el próximo 10 de febrero, que consiste en una revisión en las áreas médica, nutriología, psicología y de capacidades físicas a todos los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Por otra parte, las inscripciones de reingreso en las 15 unidades académicas se realizarán del 13 al 25 de enero, con el pago en las sucursales de caja única. Trabajadores administrativos de unidad central de la Universidad Autónoma de Chihuahua dieron la bienvenida a este 2014 con el tradicional festejo de la Rosca de Reyes, convivencia que se realizó en el edificio de rectoría, encabezada por el rector, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Añez Ains, y el secretario general, maestro en derecho, Saúl Martínez Campos. El rector universitario dio la bienvenida y comentó que este tipo de convivencias tradicionales refuerzan el compañerismo y ayudan al personal a crear sinergia en el equipo de trabajo. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Añez Ains, en compañía de diversas autoridades académicas, realizó la develación del mural Alegoría de la Química, situado al interior del edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, acto con el que se dio formal arranque a los festejos conmemorativos por el 60 aniversario de nuestra alma mater. El mural muestra imágenes herméticas entre la química, el arte y las ciencias. Se representa a la ciencia a través de una figura femenina y un átomo representa el nacimiento de la universidad y de la facultad. El artista creador de la obra fue el egresado de la Facultad de Artes, maestro Eversaens Flores. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!